Las fuertes lluvias en el departamento han dejado más de 100 damnificados y afectados en varios municipios, entre ellos Suta Marchand, donde cultivos y algunas vías quedaron bajo el agua. Llevamos más o menos cinco días sin parar de llover y esto ha ocasionado que por supuesto los niveles de los ríos, de los principales afuentes, de las quebradas, aumente de una manera significativa desbordándose y generando varias inundaciones. Esta mañana entre el paso del límite de Stinjacá, Suta Marchand, en el sector El Búho, tuvimos el tránsito por supuesto obstaculizado por las fuertes lluvias, por la inundación que se provocó en la vía nacional. Con el apoyo de gestión de riesgo departamental y con la ayuda de bomberos del municipio, las vías fueron habilitadas. Se evaluó las condiciones de la vía, pero gracias a Dios no sufrimos daños mayores en la carpeta asfáltica ni en la vía que obstaculicen el paso. Simplemente la subida del nivel en ese punto que ocasiona que los vehículos no puedan transitar de manera normal. El año pasado hicimos una limpieza de 2.5 kilómetros del río con Corpo Boyacá y esto ocasiona que las aguas desagüen mucho más rápido. En años anteriores demorábamos ocho horas sin vía, este año demoramos apenas dos horas y media sin vía, pero ya tenemos tránsito normal en la vía. El alcalde espera que el apoyo del Gobierno Nacional llegue pronto para poder solucionar la situación que ha afectado a la región.